Ahora que los más pequeños estudian en casa, podemos ocuparnos mucho más de su alimentación. Es importante que continúen con buenos hábitos, por eso Vita te trae algunas sugerencias a considerar. Los alimentos que se incluyan en la lonchera de los niños deben cumplir con varios propósitos de forma equilibrada. Saciar el hambre, proporcionar energía y mantener su sistema inmunológico fuerte son algunos de los aspectos a considerar. Tenemos que saber escoger los alimentos porque muchas veces cuando uno se va a hacer compras, uno escoge lo que es más fácil, lo que viene procesado, lo más fácil para comer. Y no siempre lo más fácil para comer es lo más adecuado. Las proteínas, minerales y vitaminas son nutrientes necesarios en el desarrollo de los pequeños. Por esta razón no pueden faltar las frutas, vegetales y lácteos en sus aperitivos. En Vita tenemos Vita Leche con las diferentes especificidades de la leche, es decir, entera, descremada, semidescremada, que se van ajustando a cada perfil de pacientes o de niños que nosotros tenemos, niños, adultos, embarazadas. Entonces tenemos un perfil bastante amplio. También tenemos Vita Yogurt, que nos ayuda incluso con fusiones intestinales. Es importante crear refrigerios creativos que los motiven a comer. Puede ser una almendra, puede ser un dulce o un postre preparado con avena, que igual que tenga bajo contenido de azúcar, porque ya lo estamos dando con nuestra leche saborizada. Puede ser con algún tipo de galleta que sea muy bajita en azúcar, que nos pueda acompañar el snack. Y recuerde que alimentar bien a su familia también es parte de cuidarlos durante la pandemia. Terry Wadamud, Oromar Televisión.